En Buenos Aires, querido, cuando no te vuelvo a ver, no habrá más pena que olvidar, el parolito de la calle en que nací, fue el sentinela de mi promesa de amor, bajo tu quieta lucecita yo la vi, a mi bebé tan luminosa como un sol, hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único creer, oigo la queja de un bandoneón, dentro del pecho me rienda el corazón, en Buenos Aires, tierra, florida, donde mi vida perdí, daré, bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor, en cada vaga los refuerzos pasan, como una estela dulce de pasión, quiero que sepas que al evocarte, se van las venas del corazón, la ventanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor, quiero de nuevo yo volver a contemplar, aquellos ojos que acarician al mirar, en la cortada más maleva una canción, dice su huevo de coraje y de pasión, una promesa y un sufriar, borra una lágrima de pena en el cantar, ni buenos aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas, ni olvido. ¡Gracias!